Bueno, comenzamos la instalación Acepto el acuerdo, siguiente, siguiente Y varias opciones, idiomas adicionales Máscaras para cambiar la apariencia Descarga actualización inmediatamente Integración con eso entero, vale Aplicación para seguro SEDER Ya vimos que el SEDER era que borraba los archivos Vale Y vamos a instalarlo Realmente el programita este Lo que hace es descargarse El programa de internet Es decir, te vas a una preinstalación Y luego la preinstalación instala el programa Vale Estoy viendo a ver si no se para El vídeo Ya está Esto no lo voy a activar por ahora Vale Y vamos a ver como funciona Es como todos los programas Vale Hay que tener cuidado ¿Ok? Entonces Lo primero que te ofrece Te ofrece varias cosas Entre ellas Que era una copia de seguridad Registro Vale Vamos a ponerlo Nada más empezar Spybot me pide Pregunta Si quiero hacer una copia de seguridad de registro Como lo puede cambiar No puede cambiar registro Porque hay que tener cuidado ¿Vale? Vale Bueno Por ahora no la vamos a hacer No la vamos a hacer Podríamos hacerla Pero por ahora no la vamos a hacer ¿Vale? Ok Haz clic en siguiente No la vamos a hacer todavía ¿Vale? Bueno Nos vamos a leer el tutorial Y Del tirón Vamos a comenzar a usar el programa Vamos a hacer clic en Analizar problema Haz clic en Analizar problema ¿Vale? Del tirón Vamos a analizar Lo que tiene Merdenada ¿Vale? Y empiezo a analizar Ficheros temporales Los borro Algunos no se pueden borrar Y ahora está analizando ¿Vale? Aquí me da La ayuda Y No me gusta Porque no sabe Cómo va No me dice Por dónde voy Ni qué estoy haciendo ¿Vale? Ocultar este mensaje Ahora Ahora veo que está analizando Está analizando Sigue analizando Analizando Robo en el sistema Aquí tiene los robots Hay 841.516 Y está analizando Y buscando a ver si hay cada uno ¿Vale? O sea que va a tardar lo suyo Vamos a ocultar esto Si lo encuentro Lo borrará Pero claro No hemos tirado Aquí todos los días Como no podemos Por ahora lo vamos a cancelar ¿Vale? Vamos a poner aquí Spybot Busca entre Más D Más D 800.000 Bots Y que se toma Su tiempo Bueno Yo lo voy a parar Porque si no Vamos a tirar Aquí todos los días En clase Lo haremos completo ¿Vale? Vamos a ver Para qué sirve Recuperar ¿Vale? Al borrar Algún Spybot O Adware Es posible Que el programa Al que Se había añadido Normalmente El pegador Quede Inutilizable Podemos restaurar Lo quitado Haciendo clic En Recuperar La funcionalidad Entonces Si le damos A recuperar Y por último Vamos a ver La otra utilidad Que es A Inmunizar 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 Me permite Bloquear La entrada De cierto Bot Y Apple Pero antes De cerrar Los navegadores Que es por donde entran Los navegadores De internet Por supuesto Entonces Le doy a Inmunizar Hay que hacerla Como administrador ¿Vale? Pues bueno Vamos a hacerlo Y ejecutar El programa Como administrador El programa Haz clic Con el botón derecho Sobre El icono De Spybot Y haz clic Bien Hacemos clic En el programa Podemos tener En el escritorio Vamos a ver Lo cerramos Inicio Spybot Botón derecho Ejecutar Como administrador ¿Vale? Vamos a capturarlo Y vamos a Hago este cachito Y ahora Lo voy a cerrar Lo voy a cerrar Que no lo he cerrado antes Uy Que no me deja Tampoco me deja pararlo Más o menos lo está haciendo Con el internet Bueno no Lo ha hecho con el Firefox Y la ha protegido Pero no me deja cerrarlo Nada Lo tengo que dejar aquí Y ya Pues aplicará Cuando termine Haz clic en Inmunizar A la izquierda Y luego haz clic En el botón Inmunizar Que este botón Este Bueno Otra cosita más La chica más